Nena Guau Estás guapísima Gracias, gracias por la fiesta De claro, ¿te gustan mis detallitos? Es fantástico Fiesta, bárbara Te has superado a ti mismo La mejor fiesta en 500 años Lo siento, hombretón Oye, Mavis Ahora mismo estoy locamente aterrado Tal vez sea algo bueno ¿Cómo has podido después de compartir mi dolor contigo? Pero si yo... Papá, solo ha sido un beso No, no puedes besar a nadie Puedo hacer lo que me dé la gana Ya no tengo 83 años Me puede gustar a alguien o puedo ir a ver el mundo otra vez ¿Qué? Ya lo viste, dijiste que no te gustó Me gustaría darle otra oportunidad al pueblo A lo mejor tengo que aprender a pasar Como hace Johnny No, no, no puedes volver a ese pueblo otra vez Convénceles de que podemos ser amigos No, eso no es posible No puedes estar tan seguro Todo depende de la actitud No, eso no cambiará nada ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué no? ¿Por qué no cambiará? Porque ese pueblo en realidad no existe Mamá Mamá ¡Wow! Quedaste hermosísima Gracias Y gracias por la fiesta Ah, sí ¿Te gustan mis detallitos? Es... impresionante. ¡Qué buena fiesta! ¡Ahora sí te luciste, Drac! ¡Es la mejor a la que ha ido en 500 años! ¡Ahora sí, Drac! ¡Ahora sí, Drac! ¡Ah, Mavis! Estoy locamente asustadora. Tal vez eso sea bueno. ¿Cómo pudiste? ¿Después de compartir mis penas contigo? Pero... Ya, solo fue un beso. ¿No estás autorizada a besar? Oye, no me tienes que autorizar. Ya no tengo 89. Puedo elegir quién me gusta y salir al mundo. ¿Qué? ¿Ya saliste y tú dijiste que no te gustó? Tal vez quiero darle otra oportunidad. Tengo que conocer, ¿sí? Rolar allá, igual que Johnny. No, no, no puedes ir otra vez a la aldea. Tal vez los convenzas de que seamos amigos. No, eso es imposible. Pero tú no lo sabes. Todo está en cómo te presentes. No, eso no cambia nada. ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué no lo hará? ¿Por qué? ¿Por qué lo dices? Porque esa aldea no existe en realidad. ¿Por qué? No. No.